Cantante Vallenato sería uno de los testigos claves contra Nicolás Petro. ¿De quién se trata? La Fiscalía radicó formalmente este viernes el documento con la acusación contra el hijo del presidente Gustavo Petro. El documento cuenta con la declaración de un reconocido artista. Este viernes la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicó la acusación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, por ser el presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la campaña presidencial de su padre. El ente investigador señaló que el escrito de acusación, el cual contiene 83 páginas, se radicó ante los juzgados penales del circuito especializado de Barranquilla, en contra del señor Nicolás Petro Burgos por los delitos imputados. No obstante, algo que llamó la atención es que en el documento se determina que hay más de 25 testigos y un centenar de pruebas contra Nicolás Petro, con los que el ente investigador puede determinar la culpabilidad del hombre y solicitar una condena al imputado. Entre esos 25 testigos que se nombran en el documento de acusación, salió a renunciar el nombre de un afamado cantante de Vallenato. Se trata de Julio César Rojas Díaz, quien fue uno de los hombres mencionados por Dave Vázquez entre los chats que tienen las autoridades en su poder. Según el documento de acusación, el joven cantante de música Vallenato realizó su declaración juramentada el pasado 5 de septiembre de 2023, y esta fue tomada por Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares. Ahora bien, de acuerdo con el ente, las investigaciones realizadas a Nicolás Petro, a través de un rastreo contable de sus bienes, activos y cuentas, arrojaron que su dinero y pertenencias no pueden ser fruto de su trabajo honesto y de su sueldo, lo que aprueba también la información aportada por Dave Vázquez a través de chats. No reportó tener obligaciones financieras ni ser participante en sociedades, tener actividades económicas de carácter privado, fideicomisos ni encargos fiduciarios. No informó tener inversiones en bonos, fondos de inversión, fondos de ahorro voluntario y tampoco haber recibido donaciones que representen deducciones en su declaración de renta. Señala el documento con los detalles de la acusación contra Nicolás Petro. Así las cosas, la conclusión de la Fiscalía y, según el informe, es que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos solo contaba con los ingresos percibidos por las sesiones ordinarias, extraordinarias y prestaciones sociales devengadas de su rol de diputado al interior de la Asamblea Departamental del Atlántico, con los dineros recibidos por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos en efectivo e injustificados en cuantidad de 1.053.911.056 pesos. Al no ser el producto de la actividad económica como diputado, adquirió e invirtió en las compras del lote 2A Manzana 24, carrera 8-324 del proyecto Exige, en Villas del Balmarito, Tubará Atlántico, por un valor de 334.938.000 pesos pagados en efectivo. Señaló la Fiscalía para aplicar al juez de Barranquilla los elementos y la inferencia de autoría y participación del hijo del presidente. Cabe decir que, de acuerdo con lo que el mismo Petro aceptó hace algunas semanas, parte del dinero entró a la campaña presidencial de su padre y otra funcionó para incrementar su patrimonio. No obstante, aclaró que ni el entonces candidato, ni la campaña, ni el presidente supieron de sus manejos. Ahora, Nicolás Petro, junto a sus nuevos abogados Nixon Torres y Stiguan Arteaga, tendrán que defenderse ante los señalamientos del ente investigador, que tendrán lugar de manera oficial en una audiencia programada para el próximo 20 de noviembre en Barranquilla. ¡Gracias!